Un personaje público en una locación inesperada para transitar una aventura televisiva. De eso se trata este programa. Sí, sí, hola, hola, uno, dos. Sí. Se siente, se siente. Liniers está presente. ¡Ay, Dios! Bueno, vamos a ver el Teatro Colón. Tengo que conocer el IMPA ahora, la fábrica. Nació la suya. Me trató medio de Bolívar la señora. Es el de huevos, ¿no? Qué bien que te portaste volviendo como ayer. Es todo no tan bueno. Qué divina. Bueno, me voy a comer, me estoy comiendo toda la fruta, chicas. Más o menos, ¿no? Y nada más, se pasó el tiempo, Pancho.